¡Soloita! ¡Buenas noches! Hasta que se nos hizo, yo creo que son más de 15 años que no estábamos aquí con ustedes, no, 11, 11 años, les digo que bendito sea Dios, seguimos trabajando, bendito sea Dios, mucho trabajo por todo México, Estados Unidos, y cuando regresamos a lugares como eso nos emocionamos bastante, porque realmente es aquí donde comenzamos nuestra historia por todos nuestros estados de salvada, gracias a que yo, Presidente Grillo, gané un corazón posible, esta noche lo bendito sea con ustedes, y de verdad, gracias a todos, a toda nuestra gente. ¡Eso es la delicto! ¡35 años de ser la delicto! ¡35 años de llevar música y de cantar esta historia! ¡Porque esta canción, ustedes se la saben, ustedes la van a cantar! ¡Se llama Elicto! ¡Felicido! 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 a mi religio enamorado y muy triste porque no lo aguanto a ver y de tus ojos yo quisiera una mirada oye esa boca y me muero se estira un lado y se estira un lado y se estira un lado y de tu mente y no vago ¡Gracias! 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 Dice Dice El señor Juan Sebastian escribió esta canción La cantamos juntos Se llama El peor El peor de tu santuco Siéntese luchando Aunque quieras reforzarme tu cabrera, y te niegues el regalo de tus ojos. Y aunque quieras, tu ángeles causa morir, y yo seré el mayor del peinón, y yo seré el mayor del peinón, y yo seré el mayor del peinón, y yo seré el mayor del peinón. Y cantamos, cantamos, cantamos. Dice... ¡Solo! 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 ¡Solo!